Gracias. 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 Están muy, muy ocupados porque están preparando la fila de la Purísima. Demá comencem justamente la fila de la Purísima. Moltes de las entidades que están aquí tienen el seu stand y la están preparando. Así que han hecho un hueco para acercarse y compartir este momento con todas y todos nosotros. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Les comentábamos antes a Guillermo y a Miquel, ellos ya lo saben pero se lo ratificábamos, que la comunidad de origen estremeño en Samboi es importantísima. Pero no solamente es importantísima a nivel cuantitativo, hay muchas personas, muchísimas personas que en los años 60-70 llegaron a nuestra ciudad y se convirtieron y sois ciudadanos y ciudadanas de Samboi, sino que además es muy importante, importantísimo a nivel cualitativo. Porque sobre todo, todas y todos vosotros, sobre todo yo creo que hay que destacar la importancia de la creación de un tejido asociativo, de diferentes asociaciones que estáis hoy aquí representadas, con una larga trayectoria histórica, decíamos 58 años, casi 60 años de trabajo en Samboi. Y sobre todo de trabajo por aquellos valores que nosotros también tenemos que defender en esta candidatura y que Miquel siempre recuerda. Apostando por la cohesión social, apostando por la inclusión social, apostando por la justicia social y también apostando por mantener viva y trabajar por la cultura, por las propuestas culturales y por mantener vivas las raíces culturales y la cultura tradicional en nuestra ciudad. Siempre recuerdo y siempre lo digo, yo creo que es muy importante destacar el papel que tuvo la Unión Extremeña en los primeros años de la democracia. Fue una entidad, y lo digo para los que vosotros muchos lo sabéis, una entidad muy reivindicativa que acogió aspectos vinculados con la defensa de la democracia, con el desarrollo democrático y la calidad democrática. Y realmente tuvo un papel importantísimo en esos momentos. Muchos de los representantes de esta comunidad han sido y son regidores y regidoras de nuestro ayuntamiento. Incluso teníamos aquí, lo recordábamos, un samboyano que fue alcalde de Azuaga, un extremeño samboyano que fue alcalde de Azuaga y que formaba parte de la Unión Extremeña. Por lo tanto, y también los vínculos y los lazos entre Samboy y sobre todo Azuaga y Peralela del Zaucejo, que son los pueblos donde el mayoritario es del origen de muchas y muchos de vosotros. Sabéis que estamos hermanados, que tenemos esos convenios vivos, que nuestros movimientos arriba y abajo son permanentes. Y sobre todo que esos lazos y esos vínculos nunca, nunca los hemos visto. Y como os decía antes, para nosotros es muy importante que estéis aquí porque representáis y simbolizáis aquello que decíamos. Ese trabajo constante que hemos tenido y que hemos hecho todos y todas las samboyanos, independientemente de nuestro origen, para que Samboy sea un ejemplo de cohesión, para que Samboy sea un ejemplo de fraternidad, para que Samboy sea un ejemplo de convivencia. Y ahora, en estos momentos, cuando algunos se han empeñado en romper eso, en romper eso que es un tesoro que ha costado muchos años de trabajo y de esfuerzo, pues no lo podemos permitir y no lo vamos a permitir. Y los socialistas catalanes, el PSC, el Partido de los Socialistas de Cataluña, va a trabajar para que eso se recomponga y para que no vuelva a pasar y no volvamos a sufrir situaciones tan complicadas como las que hemos vivido en Samboy y en Cataluña. Situaciones en las que se ha puesto en riesgo nuestra convivencia, en las que se pone en riesgo y se ha puesto en riesgo la economía de nuestra ciudad. Por ejemplo, no hablamos de Cataluña, hablemos de Samboy. En Samboy, cinco grandes empresas han desplazado sus sedes sociales, lo sabéis. Y no solamente sus sedes sociales, sus sedes fiscales. Y sus IAES ya no beneficiarán a Samboy. Y más de 300.000 euros ya no estarán en el presupuesto municipal y no se invertirán en nuestra ciudad. Y eso pasa en Samboy. Y además, como decíamos antes, no solamente han roto la convivencia y han perjudicado la economía, sino que han puesto en riesgo nuestras instituciones. Aquellas instituciones que muchas y muchos de vosotros habéis trabajado, aquellas instituciones que nos representan a Cataluña y que habéis trabajado para que sean una realidad. Así que muchas gracias, insisto, confío y confiamos en todas y todos vosotros que trabajemos juntos para conseguir lo que hemos dicho antes. Que eso no vuelva a pasar, recomponer nuestras instituciones y nuestro país. Y lo haremos de la mano de Miquel y también con el soporte de Guillermo. Muchas gracias por estar aquí. ¡Muchas gracias! No me imaginaba ninguna celebración mejor que acompañada de todas y todos vosotros y, sobre todo, acompañada de Miquel y Guillermo. Muchas gracias. Querido Miquel, querida Luisa, queridos amigos y amigas, muy buenas tardes a todos, buenas tardes. Encantado de poder estar aquí en Cataluña, en este trocito de España tan querido, para los que sabemos realmente lo que representa y lo mucho que representa. Me decía antes una mujer cuánto hemos luchado para construir juntos esta Cataluña, ojalá que nunca nadie pueda con ella. Los momentos son difíciles, amigos y amigas. Hemos vivido meses enormemente complejos, en una sociedad tan compleja como aquella en la que vivimos en el mundo de hoy, muy fracturada, muy de sí o no, muy de blancos o negros. Y en todo esto hace falta introducir elementos y respuestas que no pueden ser simples, sino que tienen que ser también necesariamente complejas. Y creo que se acabaron los tiempos en los que solo operas o estás conmigo o estás contra mí. Yo creo que tenemos que buscar fórmulas de convivencia que permitan, desde el cumplimiento estricto y desde el respeto a la legalidad, que permitan seguir desarrollando un proyecto de país en el que conviven gente procedente de tantos lugares del mundo, por supuesto de España, y con tantas culturas también entremezcladas. Por eso creo que lo que sea bueno para Cataluña será también bueno para España y por eso tenemos que poner todo lo mejor que tengamos para intentar ayudar en todo este tiempo que nos llevará hasta el día 21 cuando se produzcan las elecciones. Miquel representa hoy la centralidad en Cataluña y es muy necesaria la centralidad. La moderación no está reñida con la ideología, se puede tener ideología, pero saber y defender que puede haber otros que no pensando como tú en todo pueden compartir contigo parte de tus pensamientos, parte de tus inquietudes y parte de tus soluciones. Y hay que ir a buscar esas mayorías que permitan desde la centralidad dar una respuesta a la gran preocupación que en este momento tiene una parte importantísima del pueblo de Cataluña, sobre todo de aquel que no ha tenido la oportunidad de salir a las calles y que han sufrido en silencio las consecuencias, como decía antes la alcaldesa, que todo esto está teniendo. Siempre los caprichos de los ricos lo acaban pagando la gente más humilde, siempre. Y esta tiene mucha pinta de revolución de unos que van a pagar finalmente otros. Porque yo que me he mantenido firme contra el boicot de los productos catalanes y lo voy a seguir haciendo, es porque el boicot no lo van a pagar la gente que más tiene, lo va a pagar la parte más humilde de la sociedad. Cuando las empresas no les salgan las cuentas, los trabajadores empezarán a salir por la puerta camino de las colas del paro. Y esto es algo que tenemos que ser todos conscientes y darnos cuenta que a veces damos patadas sin entender que las patadas van a las espirillas de la gente que tiene menos posibilidades para poder hacer frente. Por esa razón creo que tenemos que ser todos conscientes del importante momento que vamos a vivir en los próximos 15 días de campaña. Lo importante es que para el futuro de Cataluña y para el futuro de toda España son las elecciones del próximo día 21. Y por eso movilicemos a todos los que tengan nuestra mano, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a todo el mundo, para que nadie se quede en casa, para que todo el mundo pueda ir a escribir el futuro de Cataluña en las elecciones del próximo día 21 de diciembre. Yo confío mucho en Miquel, confío mucho en la fortaleza del Partido de los Socialistas de Cataluña porque sé que es ahí donde debe estar la respuesta a los problemas que están planteados. Esto no se resuelve con voces, esto se resuelve con diálogos. Devolver a Cataluña la convivencia, la moderación que siempre ha tenido, si ha sido un ejemplo para todos nosotros, si mirábamos a Cataluña como el lugar y el espacio con tanto sentido común, con tanta capacidad de negociación, que nos ha pasado para que de la noche a la mañana esto haya parecido que desaparecía del mapa. Hay que recuperarlo, recuperarlo no va a ser sencillo. Yo desde luego, desde Extremadura siempre haré todo lo que una, todo lo que sirva para coser. Soy de tierra fronteriza y sé lo importante que es, todos los días, enhebrar bien la aguja y coger el mejor de los hilos para poder coser la rotura que la propia sociedad tiene y aquí se han roto muchas cosas que van a ser necesarias coserlas. Estoy convencido de que Miquel será el mejor de los costureros, será el mejor de los constructores de paz, de diálogo y de consenso para lograr algo que hoy resulta difícil, pero en absoluto imposible. Podéis contar con nosotros, podéis contar siempre con el afecto y el cariño que de Extremadura se tiene a este pueblo que acogió a toda una generación de gente a la que su pueblo, su tierra no le podía dar de comer. Siempre estaremos eternamente agradecidos a esa Cataluña, a esa Cataluña que nos ha servido siempre y que ha sido un gran ejemplo y aspiremos a juntos seguir construyendo un país como España en el que todos podamos vivir, igual que cada uno se sienta español como le dé la gana, siempre que sentirte español de una manera o de otra no te otorgue ni más derechos ni más deberes, que sepamos que en estos últimos meses se ha hablado mucho de Cataluña, pero se ha hablado muy poco de los catalanes y probablemente de eso sería de lo que nos tendremos que ocupar más. Nada más, muchas gracias y adiós con mi querida. Aplausos Mientras, gracias amigues y amics, i avui ens hem reunit per celebrar l'aniversari de l'alcaldessa, ja n'ha fet 40, ja hi ha hora, i també per celebrar la diversitat dels pobles d'Espanya, la convivència que hem aconseguit a Catalunya, i tothom tenim els nostres records. I ara us vull explicar un de meu. Jo, de petit, vaig tenir una tata estremeña, de zuaga, que es deia Enri, i gràcies a l'Enri vaig descobrir jo el Serrat, perquè l'Enri estava enamorada d'aquell que cantava a tu nombre més sàvia i herba, i a partir de l'Enri vaig descobrir el Serrat i el Miguel Hernández, i una espècie de cosa que potser algú se'n recordarà, que es deien les poleas, que eren com unes farinetes, doncs això és part dels records de la meva infantesa a casa dels avis. L'Enri viu a Esparreguera, i l'altre dia va venir a un acte del partit per poder-me saludar. Però feia 30 anys o 40 que no ens veia, i segueix igual amb aquell brillo als ulls, aquelles ganes de viure, i jo la recordo com s'escapava a vegades anar als concerts d'en Joan Manuel Serrat, i després comprava els discos, i jo vaig entrar a la cultura de la música del Serrat a través de l'Enri. I us volia agrair la feinada que feu a Sant Boi com a entitats, i sí, vendré a la Fèria de la Puríssima, i vendré a las 6, estaré amb tots vosaltres, intentaré passar per totes les parades, però me han dit que per la de la Unió Extremeña allí em veig de anar a inclinar, i allà estaré. I hoxe el que volia agrair molt és la presència del president de Guillermo, jo la veritat és que vull ser com ell. Quir, sí, us vull dir la veritat, jo aspiro a ser president, i si llego a serlo, i això depende en gran medida de vosaltres, m'agradaria ser com ell, una persona que treballa per els seus, de forma incansable, que se va cansada a dormir, i ho sé, perquè una vegada m'invito a cenar a su casa, en Mérida, i amb la consciència tranquila, amb la consciència de haver sumat esforços, de haver uniu a la gent, de haver buscat actividad econòmica, la millor relació amb els veïns, amb els veïns portugueses, i els no tan veïns de Madrid, dels quals també dependem per a moltes coses. I a mi m'agrada inspirar-me en aquella gent que ha demostrat que la feina és la que construeix, que és l'esforç el que val la pena, que ningú no ens regalarà res. I aquí que estem a Sant Boi, hem de recordar com la Catalunya, que hem anat construint entre tots, Déu molt a la gent que va venir d'altres terres d'Espanya. Si no, ara som 7 milions i mig de catalans. Si no hi hagués hagut aquesta forta immigració als anys 50, 60, 70, no passaríem dels 3 milions de persones. No tindríem la potència econòmica, social, cultural, cívica, associativa, de la que avui gaudim. Però és veritat que hem viscut uns temps en que això s'ha posat com en risc. A la gent se le deia que tenia que elegir entre una cosa i otra. I jo dic, i por què tenim que elegir si no podem quedar-ho tot? Jo no coneixia Extremadura, però gràcies a Guillermo almenos conozco Mérida. Que bonit és Mérida. Cómo han cuidat un patrimoni cultural que no és só de Mérida, que no és só de Extremadura, que és de tota España. I entonces me llevé una lista de sitios a los que he de ir y a Trujillo i a tantes lugares que dice pero ¿cómo no has ido? ¿Cómo no has estado? Bueno, nos hemos de conocer más y mejor y no renunciar a nada de lo que cada uno ha aportado. El que som avui ho devem a tantes coses, a tantes arrels, a tanta cultura, que seria absurd tallar-nos un braç o una cama. Per què? Si ho podem tenir absolutament tot. I això és el que nosaltres voldríem en aquesta campanya electoral. Demostrar que no hem de renunciar a res per sentir-nos tan catalans com vulguem, tan extremenys com vulguem, tan espanyols com vulguem i tan europeus com vulguem. No volem haver de triar. No volem triar entre la terra dels pares i la terra dels fills i dels nets. Quina cosa més absurda. I hay quien ha querido dividirnos, hay quien ha querido que renunciássemos a parte de lo que es nuestro patrimonio cultural, incluso personal, en el sentido de que lo que somos es gracias a lo que han sido muchos otros antes de nosotros. Y es veritat, se ha produït un daño a la economía. Un daño que yo creo que todavía no somos conscientes. Bueno, veo que la alcaldesa sí. Ella sabe que el Ayuntamiento ha perdido 300.000 euros de presupuesto porque empresas que pagaban aquí ahora pagarán el impuesto en otros lugares. ¿Y por qué se han ido? Por miedo. Por miedo a la inestabilidad política. Por miedo a la inseguridad jurídica. Por miedo a una separación de Cataluña del resto de España y a la salida de Cataluña de la Unión Europea. No pasa ni pasará, pero cuando se crea miedo la gente toma decisiones. Nos ha pasado estos días en algunos municipios no se podía sacar dinero porque la gente se había asustado tanto que en los cajeros automáticos no había efectivo. Mucha gente ha pensado que tenía que mover su libreta a otro lugar porque les daba miedo que aquí se pudiera perder. La loca carrera hacia la independencia ha sido un absoluto desastre. No solo es que no haya conseguido nada, es que lo que ha conseguido es todo negativo. Nos ha dividido, nos ha empobrecido, ha dejado la imagen de Cataluña por los suelos. I ens toca a nosaltres aixecar-la. Ara, això no ens ha de fer por perquè els treballadors del nostre país hagin nascut on hagin nascut han demostrat que són capaços d'aixecar-lo i d'aixecar-lo i fer-lo molt potent econòmicament i socialment. Jo és el que vull contribuir com a president de la Generalitat a canviar de rumb. ¿Os acordáis? El president de Mas dijo que pongo rumbo de colisión i conjuntos jo hem tingut un topetazo que no s'hagués hagut mai de produir. Un no pot triar un rumb que acaba amb un accident. Un ha triat un rumb que aporta a la prosperitat i que no fa que uns estiguin molt contents i altres molt tristos sinó que la gran majoria estem raonablement satisfets. Tots volem un autogovern més potent. Tots voldrem un millor finançament per fer polítiques socials perquè la crisi ha fet crecer les desigualdades i ara en la recuperació econòmica poden crecer todavía más si no hacemos las cosas bien. Això és el que em proposo de fer. Però per això necessito que voti moltíssima gent. Que voti tothom. Parece que va votar molta gent el 21 de diciembre pero hasta que no está el voto dentro no está el voto dentro. I per tant és un día fainé és un día laborable. Fa 37 anys que no votem un día fainé. O sigui que nos hem de organitzar els turnos en les empreses en casa para que nadie en fin que nadie se escape que todo el mundo diga lo que quiere i dentro del que diga lo que quiere els socialistes presentamos un proiecto político que és de solucions de acuerdos. Nosaltres no queremos la revancha de uns contra otros ni la victòria de uns sobre otros sino una victòria que podamos compartir todos. Y és verdad que después de un conflicto pues hay gente que dice a por ellos no a por todas vamos a por todas vamos a hacer el país que siempre quisimos tener que íbamos construyendo que ahora se ha puesto quizá en riesgo temporalmente pero que hay que cerrar el paréntesis cuanto antes y podemos lo tenemos todo hemos de esforzarnos elegir un rumbo y mantenerlo el tiempo suficiente para recuperar la estabilidad la prosperidad y la justicia social que nos merecemos eso es lo que me propongo de hacer ahora ve necesito que esta ayuda ahora han sortido unas enquestas que dicen cosas muy interesantes una los socialistas vamos subiendo y más que nadie dos que hay un millón de personas imagineu un millón de personas yo no no las imagino juntas porque son muchas pues un millón de personas que nos están diciendo voy a votar pero todavía no sé a quién ojo que son multas llavors nosotros ¿qué hemos de hacer? aprofitar aquests días para verlos un a un y boca a oreja no boca a boca que hay mucho despiste boca a oreja explicar nuestros argumentos nuestras esperanzas los neguitos que hemos tenido y esta incertesa que en este tiempo hemos tenido y por tanto dirle a la gente nosotros queremos pasar del lio a las soluciones del conflicte a los acords de la frustración a la esperanza volem retrobar un somni catalán compartit com el que va fer per exemple precisament aquí a Sant Boi el 1976 que milers de persones sortissin a demanar llibertat amnistia i estatut d'autonomia ho feien en català ho feien en castellà ho feien nascuts aquí o vinguts d'altres terres i aquell esperit que ens va germenar és el que ens ha fet grans i ens tornarà a fer grans a mi me pregunten muchas veces a ti que te gusta ahora pregunten unes cosas en las campañas y dicen a ti que más te gusta del segador y yo digo los dos primeros versos Cataluña triunfant tornará a ser rica y plena esto es lo que quiero yo un gran país para la gran gente que vive en él muchísimas muchísimas gracias gracias por acollirme aquí gracias porque vendré a la fira gracias porque apareu hasta el 21 y gracias porque avui has de venir el 131er president de la Generalitat de Cataluña ¡Bien, bien, 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 b